Permíteme mostrarte una forma rápida y sencilla de forzar el reinicio de tu iPhone. Si tu iPhone no funciona como debería, como si la pantalla está congelada o estás atascado en una pantalla en negro, entonces un reinicio forzado puede ayudar a solucionar el problema sin tener que utilizar la pantalla. A continuación te explicamos cómo hacerlo. Para forzar el reinicio de tu iPhone, tienes que pulsar el botón de arriba, el botón de abajo y, a continuación, mantenga pulsado el botón de encendido lateral. Y usted necesita para asegurarse de que lo hace en ese orden, volumen arriba, volumen abajo, y luego presione y mantenga presionado el botón de encendido y no lo suelte. Vas a ver el deslizamiento a la pantalla de apagado aquí, pero de nuevo, mantenga pulsado el botón de encendido. La pantalla se volverá negra y tu iPhone comenzará a apagarse. En este momento, puedes soltar el botón de encendido lateral. Tu iPhone se reiniciará automáticamente. Cuando aparezca el logotipo de Apple, significa que el teléfono se está iniciando de nuevo.